Anoche te vi la cara, caralhoja mi cigarrón No he visto cara más linda, ni piel o más enceñado Por el gancho, por el gancho, por el gancho, por el gancho Por el gancho, por el gancho, por el gancho, por el gancho Por el gancho, por el gancho, por el gancho, por el gancho Por el gancho, por el gancho, por el gancho Camilo dice a su madre, yo me voy a dejar guiñar Que me dan cuarenta reales, y un gorro con tanta niña Por el gancho, por el gancho, por el gancho, por el gancho Por el gancho, por el gancho, por el gancho, por el gancho Por el gancho, 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 por Voy a servir de detenido Pobre noche, no lo llorará Por no olvidar de un fiel, de un fiel A la ventana no vaya porque la María Si no lo veré A la ventana no vaya porque la María Si no lo veré